Hello sabrosuritas emprendedoras, bienvenidos a un video más. Yo soy Pretty Pat y estoy aquí para ayudarte en tu negocio de multinivel. El día de hoy les voy a hablar de un tema padrísimo que es cómo conseguir el viaje de sorpresa. Siempre en las empresas de multinivel hay premios, viajes, bonos, etcétera, pero los viajes es algo que casi casi siempre lo ven imposible. La gente piensa que nunca se va a poder ganar un viaje porque es bastante complicado, porque es muy difícil, etcétera. Error, error. Los viajes en el multinivel son de las mejores cosas que te puedes ganar y de lo más bonito que puedes experimentar. Es algo gratificante porque te ayuda a elevar tu autoestima, tu espíritu empresarial y además sientes que es el mejor regalo y es lo mínimo que te mereces ante tanto trabajo. Pero no debes pensar que es realmente algo difícil. Lo único que tienes que hacer es pensar en estas tres cosas, en estos tres tips que te voy a dar para que te ganes el viaje que ahorita esté en tu empresa o que posiblemente después vaya a estar. El tip número uno que te voy a dar es que tengas en mente siempre las bases. ¿Y cómo las vas a tener? Trata de imprimir la información de las bases del viaje. Es muy importante que no se te vaya a ir absolutamente nada. Si la empresa te está pidiendo a lo mejor cierto número de reclutados, cierto número de toques en tu mes o en tu catálogo, necesitas escribirlo. Imprímelo. Si te lo mando por escrito, si te lo mando en un PDF, imprímelo. Y pégalo en tu refrigerador, en tu espejo, en tu casa, en tu cuarto. Pégalo en algún lugar en donde tú lo puedas estar viendo constantemente. Esto te va a ayudar para que tengas muy claro cuáles son las bases y cuál es el camino que tienes que seguir para llegar a ganarte ese viaje de tus sueños. A mí me pasó una vez. Yo tenía ya casi ganado un viaje, pero no tenía impresas las bases. Las tenía como en mente, pero no las tenía así como bien definidas. Y con el paso de los meses, porque tú sabes que estos viajes te los ganas pues en todo el año o en varios meses. Y con el paso de los meses como que fui perdiendo y olvidando información. Y cuando yo creí que ya me había ganado el viaje, error, error sabroso. Y que no me lo gané porque una de mis líderes tenía que también tocar su porcentaje no sé cuántas veces y yo no estuve al pendiente de ella. Y obviamente por haberme olvidado de ella, por haberme olvidado de las bases, me perdí el viaje. Que esto no te pase a ti. Entonces siempre ten en mente las bases impresas para que las veas. Siempre te las a la vista para que siempre las estés recordando continuamente y sobre eso trabajes. El segundo tip que te voy a dar es que hagas un plan. Sin un plan de trabajo no vas a llegar. ¿Cómo vas a hacer el plan? Simplemente en base a lo que te están pidiendo, haz un plan de cada mes. No te pongas metas estratosféricas como siempre te lo digo. Porque lo único que vas a hacer es que te vas a deprimir cuando no las cumplas. Trata de ver cómo es que lo puedes hacer e integra a todo tu equipo. Para que lo logres. A lo mejor puedes implementar algunas dinámicas que puedan ayudar al reclutamiento. Y que puedan ayudar a que toda la gente se comprometa contigo y con tu viaje. No es tan mal que les comentes que es para lograr un viaje, que es para que te ayuden. Porque a veces sí necesitamos esa ayuda y ese compromiso de las personas que están abajo. Entonces haz tu plan de trabajo. Integra a tu equipo y trata de no fallar en ese plan. Échale todos los kilos, todas las ganas y siempre recluta. Recluta. Aunque ya tengas un mundo de gente, siempre recluta. Y ayuda a los demás a reclutar. Un tercer tip que te voy a dar, que este es uno de los mejores, porque siento que este te va a ayudar a llegar sí o sí. Es que verifiques con quién cuentas. Checa cuál es tu red. Con quién cuentas. Cuántas personas tienes. Si es tu caso que apenas vas empezando en esto, consígete tres personas que quieran alcanzar ese viaje como tú. Para que a la par vayan siempre juntos alcanzando esas metas. Y esas personas te van a ayudar a subir. Y te van a estabilizar para que puedas lograr el viaje de tus sueños. Verifica qué personas quieren ganar premios, quieren ganar más. Y trabaja con ellas. Ayúdales. Empodéralas. Trabaja con ellas. Ayúdales a reclutar. Enséñales lo que tú ya sabes. E invítalas, obvio, a los cursos de Pretty Pad, al curso de 21 días, para que aprendan a reclutar y empiecen a comenzar a hacer su red. Así que verifica con qué equipo cuentas y hazlos que se emocionen igual. Ya sea por tu viaje, por bonos o por inventa algo que ellos se puedan ganar para que ellos a su vez trabajen y te estabilicen a ti. Checa bien con quién cuentas y con ellos trabaja. Esa regla es infalible. Te va a ayudar y te va a hacer crecer. Porque cuando tú ayudas, el universo te ayuda a ti. Así que espero que estos tres tips te ayuden a ganarte el viaje de tus sueños. Y nos vemos en el próximo video de Pretty Pad. Hasta la próxima. Sabros y vidas emprendedoras. Vámonos a trabajar y a hacer dinero. Bye. Bye. Chau!